Hola, hoy vamos a hacer una merienda rica vamos a hacer crepes, crepes de nutella mirad, Sancho le lleva dos huevos, 250 de leche entera y 130 de harina de trigo normal y tan sencillo como echamos los huevos, la harina y la leche y batimos bien, por ejemplo le pondremos dos minutos ya tenemos la mezcla hecha y lo pasamos a un recipiente yo lo paso aquí porque si no los voy a gastar todos pues luego le pongo la tapa y lo llevo a la nevera para el día siguiente se aguanta en la nevera un par o tres de días, muy bien aunque no os va a durar, porque salen cuatro bueno ya tengo la sartén calentando y nos vamos para la sartén ya tenemos ahí la sartén calentando aquí tenemos la mezcla, que tenemos la nutella porque ya es la segunda tanda que hago hoy y ponemos así el culete de aceite la sartén ya está calentita entonces lo cogemos, lo ponéis aquí cerquita de la sartén y cogeis un cocharón pero raso así, rasita si no queda muy gordo y queda más rico así, finita la primera capa la iremos haciendo así y lo vais moviendo hasta que no quede nada, nada de masa que se mueva entonces lo dejamos así y ahora volvemos aquí un minutito así que se vaya cuajando y os enseño el punto bueno no ha pasado ni un minuto volvemos a coger la sartén y veis que ya no rueda la masa ya está fija ¿no? bueno pues ahora cogemos echamos hacia abajo para ayudarnos aquí a cogerlo y darle la vuelta y ahora este lado ya lo tenemos el otro lo tostaremos un poquito más ahora es el momento que cogemos una cucharada sopera de Nutella mejor la de la temperatura ambiente y lo vamos a poner aquí con el calor ya se va a ir expandiendo tenéis que contar la mitad pues no llegar a la mitad faltarían dos dedos para la mitad porque luego para doblar nos va a costar menos esto con el calor ya se extiende ya está ahora al doblarlo ya se va a acabar la mitad de deshacer así ahora es el momento volvemos a coger hacia atrás para volver a coger y volvamos así que quede bien tapaico ahora sí que lo dejamos ahí un par de minutos y le damos la vuelta de seguida ya que llega un par de minutitos casi casi que no llega volvemos a mover y la vuelta y ya está ahora acabamos el último minutito por este lado y bueno aquí os dejo una masa estupenda salen divinos divinos que salen venga pues lo dejamos un par de minutitos y lo retiramos ya que lo tenemos listo ya podemos retirar y paramos el fuego si vas a hacer más pues nada se sigue dejando el fuego se le vuelve a echar y otro cucharoncito porque la sartén está caliente y bueno nada pues aquí tenemos un crep de nutella que os digo que os va a encantar ahora le doy un cortecito para que veáis como se deshace la nutella mirad mirad que no os salga la nutella por fuera vale porque si lo dejáis que se salga por fuera lo que va a hacer es que se os va a quemar el chocolate y se va a saber amargo esto está eso está divino bueno mira se que quema pero vamos a probarlo ahora está el chocolate el chocolate está calentito mira por aquí mira que pinta que tiene este crep mmmm mmmm buenísimo está buenísimo haced esa masa que sale exacto vale? pues venga espero que os guste y que lo hagáis muchísimas gracias hasta mañana bueno amigos y amigas si os ha gustado este vídeo sobre todo dadle al dedito para arriba y compartir y para cualquier cosa debajo aquí en la cajita de información el es mi número de móvil y comentad sobre todo comentad venga hasta otra vez no 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 no